Hola a todas, ¿qué tal llevan las cejas en cuarentena? Ya van tres semanitas sin ir a depilarlas, ¿no? Bueno, este es un video tutorial bastante sencillo en el que quiero explicarles cómo sacarse las cejas a todas las personas que ya tengan hecho el microblading o la micropigmentación. Es bastante sencillo, solamente van a necesitar tres materiales que son un cepillito, las tijeritas y unas pinzas. Después de tener materiales, lo más importante es tener un sitio donde tengan buena iluminación, ya sea en el baño o en el patio donde está la luz natural del sol, todavía mejor. Lo primero que vamos a hacer entonces es retirar todo el pelo de la cara si tenemos flequillo o lo que sea, pasarlo hacia atrás para que tengamos buena visualización de todo. Vamos a peinarlas hacia arriba todas. Cuando tienes micropigmentación, pues es mucho más fácil porque ya tienes esa sombrita, pero de todas formas necesitas arreglarlas un poco para que no estén tan locas. Entonces lo primero que hay que hacer es levantar todos los pelitos. Y lo que haces seguidamente es recortar todo lo que está por fuera de esa forma, todo lo que está por fuera de esa sombrita. Y ahora voy al otro lado. Si se dan cuenta, es más fácil recortar en contra del crecimiento del pelo porque si lo hago así, ¿ves? Se vuelven a caer dentro de la forma, entonces no me sirven. Entonces tiene que ser en contra de cómo crezca ese pelito. Revisan que no se les queden los pelitos por ahí. Y ahora peinan hacia abajo. Si se dan cuenta, ya hay zonas en las donde me hace falta el retoque porque además me las estoy dejando crecer más gruesas. Y ahorita les muestro cómo. A continuación lo que vamos a hacer es quitar todos los pelos. Los pelos locos son los que salen totalmente fuera de la forma. Yo sé que hay pelitos que están cerquita de ellos y uno no sabe si quitarlos o no. Ahorita les explico cómo. Pero primero quiten todos los pelos locos que están por los lados. Entonces, por ejemplo, este. Por ejemplo, ese. Y ustedes se dan cuenta, aquí tengo un pelito. ¿Vale? Si yo quisiera dejar que mi ceja creciera un poquito más, lo dejo. Pero como estoy contenta con mi forma, lo voy a quitar. Entonces, siempre es importante quitar el pelo en dirección en la que crece y estirando la piel. Uno, para que duela menos. Y dos, para que no se rompa ese pelo dentro de la piel. Entonces, simplemente estiran. Estiran. Aparte, si estiran también es más fácil coger el pelito porque no te vas a tirar la piel porque está ya estirada. Aquí hay otro. Si se dan cuenta, este crece hacia arriba. Entonces, estos de aquí tengo que estirar y quitar hacia arriba. Y estos de aquí ya vienen siendo un poquito más hacia el lado. Entonces, siempre miren la dirección del pelo para que sea más fácil quitarlo, para que los irrite menos y para que no se vaya a partir. Mira, ya quité todos los pelitos estos que están por aquí, locos. Bueno, ahora empieza la parte crítica, que es la parte más importante porque es la parte que uno dice, no sé si quitarme ese pelito o no. Entonces, primero que nada, si cometen un error y ven el hueco, por favor, paren, dejen los materiales, vayan a dar una vuelta y después se toman un cafecito y después vuelven. O pasen a la siguiente ceja. Se los digo porque si no uno empieza a quitar, a quitar, a quitar y después termina uno con la cejita delgadita. Así que si cometen un error o sienten que cometen un error, a tomar un café y después vuelven. Esta parte es como la más crítica y entonces para esto yo lo que les aconsejo es usar un cartoncito o un papelito, una tarjeta de visita, un papel, algo que sea flexible, de manera que ustedes puedan acercarse y puedan mirar exactamente qué pelos están por fuera de la sombrita o de la zona. Entonces, por ejemplo, ustedes ven ahí y ahí tengo un par de pelillos que son los que tengo que quitar y entonces los pueden quitar así fácilmente sin equivocarse. Y lo mismo pues para la parte de abajo. En la parte de abajo, ustedes se acercan y más o menos ponen el papel. ¿Se dan cuenta? Eso es un cartón de pilas que encontré. ¿Ven? Entonces, esos de ahí hay que quitarlos, ¿los ven? Porque están fuera de la forma. Y me alejo, lo miro con perspectiva y después regreso. Ahí veo algo aquí raro, entonces voy a mirar la parte de arriba. Bueno, aquí como ven, ya quité toda la sombrita que estaba aquí, los pelitos que estaban por fuera de la forma. Si se dan cuenta, poniendo el papelito ya lo pueden ver. Y arriba, de todas formas, si se dan cuenta ustedes, yo me hice la micropigmentación y mis cejas fueron creciendo. Arriba me están saliendo nuevos pelitos. Voy a mostrarles. Entonces, mi micropigmentación original estaba acá. Si alcanzan a ver que aquí se ve más oscuro que arriba. Lo mismo aquí, si se ven que aquí está más oscurito. Y arriba, esta zonita de aquí es nueva. Entonces, no tengo micropigmentación en la piel. Porque me están saliendo los pelitos. Y yo quiero que me nazcan y que me crezcan para poderlas hacer más gruesas. Entonces, no voy a hacer más ahí y lo voy a dejar ahí, aunque me quede un poquito de huequito. Pero así, lo peino hacia abajo. Para que se mantenga. Y ahora tengo que hacer lo mismo en el lado de acá, si se dan cuenta. Aquí también tengo el mismo hueco de acá. Esto de acá, si se dan cuenta, no tengo micropigmentación ahí. Porque toda esa ceja, esos pelitos de ahí me están saliendo nuevos. Entonces, simplemente trato de camuflarlos ahí. Y lo que hago es hacer lo mismo. Poner el papelito en la zona de aquí. Y quitar todos estos pelitos de abajo. Si tiran hacia arriba, van a ver cómo se mueve eso. Entonces, tengan cuidado que no vayan a sacar lo que está dentro de la sombra. Ahí tienen la sombra y está prácticamente en sombra. Entonces, tengan eso en cuenta con cuidado que no se vayan a quitar lo que no es. Entonces, lo ponemos bien ahí. Y aquí sí ya tengo lo que tengo que quitar. Bueno, ya quita entonces también lo que estaba debajo de la cejita del lado de acá. Pueden verlo, ya está bien. Y ahora, simplemente dejo lo que está aquí. Eso, simplemente todo esto de acá. Aunque no se me notan mucho, tengo un par de pelitos chiquititos aquí en el medio. Simplemente, peinalos todos hacia arriba. Yo estoy contenta con el nacimiento de mis cejas. Que con la micropigmentación me lo avancé un poquito más cercano a la nariz. Porque lo tenía más abierto. Si ustedes no saben hasta dónde llegar, simplemente cojan el cepillito. Usen esto de la nariz. La puntita de la nariz. Y llévenlo hacia arriba. Ese sería el punto ideal. Pero si ustedes creen que es demasiado adentro. Y no, de todas formas, gente que son Frida Kahlo. Pero pueden usar también usando el lacrimal. El lacrimal lo pueden usar como referencia. Si ustedes sienten que esto es demasiado dentro. Demasiado cercano. Entonces tengan eso en cuenta. O pueden usar también la aleta exterior de la nariz. Que sería ahí. Y lo mismo hacen al lado de acá. ¿Vale? Otra cosa que es importante es. Óyeme, pero a mí es que no me crecen los pelos. Y simplemente los tengo en una forma rara y no sé cómo hacer. El punto más alto. Para que tratar de igualarlo de un lado al otro. Es importante que cojan esta medida. Con el mismo cepillito. Pónganlo en donde empieza esta ceja. Y con el dedo grueso. Ponen aquí. La uña contra el punto más alto. Y el dedo otro aquí. Y cogen eso mismo. Y lo ponen aquí. Y aquí. De manera que el dedo también les quede aquí. En la parte. El punto más alto de la ceja. Esa es una forma de tratar. De que les quede un poco de simetría entre una ceja y la otra. Si sienten que no. Que no tienen la simetría en ese momento. Si ustedes se dan cuenta. Mi piel es muy, muy reactiva. Y ya pueden ver cómo se está poniendo roja. En zonas. Entonces para eso. Voy a usar un poquito de hielo. Y simplemente me lo voy a pasar. Por encima de las cejas. Para que me calme un poco. Y también después me voy a echar un poquito de crema hidratante. Bueno espero que les haya servido el tutorial. Y me pueden dejar cualquier comentario. O duda. En el de abajo. Aquí en el video. Y si no pues me mandan un whatsapp. O me mandan un mensajito. Que con gusto trataré de ayudarlas. Gracias. 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 Gracias.